Así fue como Tony Iommi y Black Sabbath inventaron el heavy metal. El terrible accidente que tuvo Tony Iommi a sus 17 años mientras trabajaba en una fábrica metalúrgica y una máquina rebanó dos de sus dedos de la mano derecha, obligó a Tony a colocarse dos prótesis de goma para poder continuar tocando guitarra. Todo se le hizo mucho más difícil que a cualquier otro guitarrista. No tenía tacto y no podía sentir las cuerdas, por eso presionaba muy fuerte sobre el diapasón de la guitarra, provocándole mucho dolor en la mano y quitándole agilidad. Tuvo que apelar al uso extremo del dedo menique, dedo que no estaba acostumbrado a usar, desarrollando gran habilidad en él. Adaptó la guitarra para que sea más cómodo tocar, utilizaba cuerdas ultra finas, aflojó las cuerdas bajándole la afinación a la guitarra para que no sean tan rígidas y apeló al uso de los power chords, acordes que se tocan con solo dos dedos y que suenan realmente bien pesados. Todo esto en conjunto con el uso de distorsión, dotó a su guitarra de un sonido único, oscuro, grave, pesado, que luego sumado a la estética dark de Black Sabbath y a las letras cuasi satánicas de Ozzy Osbourne, sentaron las bases del heavy metal.